¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a pasear! ¡Venga, fuerte, fuerte! ¡Muy bien, niños! Ahora sí, ya hemos calentado nuestro cuerpecito, nuestra garganta, porque de verdad que está haciendo mucho frío los niños. Pero ahora sí, voy a necesitar que estén muy atentos para comenzar nuestra clase del día de hoy, que es una clase muy importante, chicos. Pero vamos a ubicarnos con la fecha para empezar a decir de qué clase vamos a tratar el día de hoy, porque la ley dice que es un tema también muy importante que nosotros debemos de aprender. Miramos a la pizarra rápidamente y nos damos cuenta que el día de hoy es martes primero de septiembre de 2020, chicos. Estamos comenzando un nuevo mes, el mes de septiembre, es el mes de la primavera, es el mes de la libertad, es el mes de la juventud para todos ahí, chicos. Así que estamos comenzando un nuevo mes y le vamos a dar la bienvenida a este nuevo mes de septiembre y seguirle poniendo las ganas y el punche de seguir aprendiendo. Entonces, si estamos en el mes de septiembre, ¿qué recordamos? Algo tan importante en la primera semana de septiembre, chicos. Nosotros siempre lo hemos aprendido desde muy pequeñitos, siempre se nos ha enseñado esto porque es muy importante. Es la semana de educación vial, chicos. ¿Y qué es la educación vial? ¿De qué está hablando la misdex? Yo voy a pegar algunas imágenes, te voy a ir enseñando para que tú vayas aprendiendo un poquito más. Para comenzar, te darás cuenta que en mi mesa estoy teniendo un bonito títere, que es un, ya están sacando un semáforo, y aquí tengo otro títere que es un policía. Muy bien, chicos. Y por aquí tengo algunas paletitas de colores. ¿Qué será lo que me está mostrando la misdex? ¿Para qué me están haciendo? Muy bien. Vamos a comenzar, chicos, con lo que les estoy hablando. Vamos a trabajar porque estamos en la semana de la educación vial y vamos a aprender y a saber qué es esto. ¿Qué es seguridad vial? ¿A qué se refiere con la seguridad vial? Voy a poner esta imagen, ustedes lo van viendo, lo van observando, y poco a poco vamos a ir sacando nuestra propia conclusión del tema de que vamos a hablar. Yo acá veo una pista, veo unos niños que están cruzando, veo a un señor que está con un pito, con un cartel, veo caros. Seguridad vial. ¿Qué quiere decir la palabra seguridad vial? La palabra seguridad es estar seguros de lo que vamos a hacer. Estar seguros de lo que tú tienes que ir aprendiendo. Entonces, miren, aquí estamos viendo esto porque el día de hoy vamos a hablar de una de las señales de tránsito más importantes que podemos tener nosotros. ¿Y quién crees que es esa señal importante? ¿Quién crees tú que puede ser? Ya más o menos estás sacando ahí las ideas. La mía me ha enseñado tres colores. Ahí hay un semáforo, un policía. ¿Cuál crees tú que es esa señal más importante? Muy bien, chicos. Eso es el semáforo. Y aquí yo tengo, miren, mi semáforo. Es una señal de tránsito muy importante para todos nosotros. No solamente para los peatones, sino también para los conductores. Los conductores. ¿Quiénes son los conductores? Son aquellos señores que manejan sus autos. Sí, este semáforo nos va a ayudar con nuestra seguridad vial de estar seguros. No solamente lo que vamos a hacer, lo que vamos a cruzar, lo que vamos a... Sino también que estar seguros con nuestra propia vida, ¿verdad? Porque nosotros cuando salimos en la calle, vemos muchos carros. Si llegamos a una pista, vamos a encontrar un montón de carros. Aquí le vamos a poner su nombre del semáforo. Pero si tú observas el semáforo, tanto aquí en Títere como en Gana, tú te vas a dar cuenta que el semáforo tiene tres colores muy importantes. Sí, chicos. ¿Cuáles son esos tres colores? Entonces, tenemos el color rojo, rojo, tenemos el color verde y tenemos el color ámbar, que es un anaranjadito, digamos así, bien bajito. No es un color anaranjado, se le dice color ámbar, está entre el anaranjadito. Pero a veces nos presentan un color amarillo. Pero en realidad, el semáforo, los tres colores que tiene son rojo, ámbar y verde. Cada color tiene una importancia y te va a dar una señal. ¿Cuál es la señal en el caso del color rojo? El rojo te va a indicar que los autos de las pistas se tienen que parar, detener, stop. Así como tú estás viendo a la policía de tránsito, ¿verdad? Y acá está el semáforo. Si en el semáforo se aparece rápidamente el color rojo, eso quiere decir que el conductor que está más detrás del auto tiene que parar. ¿Y para qué va a parar? Ahí está el aprendizaje. Va a parar para que las personas, los peatones, podamos cruzar. ¿Pero yo puedo cruzar con la luz roja, chicos? No, mis Daisy. Usted no puede cruzar con la luz roja. Usted va a cruzar la pista cuando el semáforo rápidamente enciende el color verde. Verde, que me indica a mí como peatón, que yo puedo cruzar la pista. Mientras que al conductor se le está presentando el color rojo, alto, stop. Y para mí está el verde, que me indica que yo puedo pasar. Muy bien, chicos. Y, mis, el otro color que nos acaba de decir, el ámbar, ¿para qué es? ¿Para qué crees que tú te puedes decir con el ámbar? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ayudar que tanto el conductor, sobre todo más que el conductor, no el peatón, que el conductor empiece a reflexionar y que empiece a tener precaución que el semáforo va a cambiar rápidamente de color. Porque si a nosotros nos está dando el verde para cruzar, tanto a ti y al conductor, quiere decir que rápidamente va a aparecer el rojo. Que es que los carros se van a parar. Por eso es que nosotros tenemos en el semáforo el color ámbar. Porque aparece el rojo, luego aparece el ámbar y luego el color verde. Y cada uno de ellos nos indica eso. Rojo, que vamos a parar. Y cuando tú estás viendo el semáforo que ya va a aparecer el color ámbar, quiere decir que tú también tienes que tener precaución, ¿no? Que el carro va a parar para que tú puedas cruzar. Mientras que el ámbar no aparece, tú tampoco puedes cruzar. Porque si no, estarías poniendo en riesgo tu vida. Porque si tú sabes que tú, si tú no respetas al semáforo y sus colores, ¿qué es lo que te puede pasar? Que te pueda atropellar el carro. Puedas tener un accidente. Y si los conductores del carro no respetan las luces que indica el semáforo, ¿qué va a pasar con ellos? Van a chocar y van a tener accidentes. ¿Y qué nos va a llevar a esos accidentes? Entonces, hay que nosotros terminemos en un hospital. Tanta gente que a veces muere en un tránsito, en un choque. O la persona no miró el semáforo y cruzó las luces incluyentemente. ¿Y qué pasó? El carro pasó porque todavía el peatón no podía cruzar y lo atropelló. Entonces, por eso es que la seguridad vial me va a enseñar todo esto, chicos. Chicos, ¿pero qué pasa si mi semáforo se malogra? Se malogra mi semáforo y yo veo el semáforo y no se prenden las luces. Ni el rojo, ni el ángel, ni el verde. ¿Cómo voy a hacer para cruzar la pista? ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo podría cruzar las pistas? Porque ni los conductores se podrían detener. Porque, ¿cómo van a saber en qué momento se detienen y en qué momento van a tener precaución de parar para que la gente pase si no hay semáforo? ¿Quién crees tú que nos va a venir a ayudar a solucionar este problema en el tránsito que vamos a tener en la pista? Chicos, muy bien. Yo sé que ustedes se están recopando. Exactamente. Va a venir nuestro amigo el policía de tránsito. Aquí está. Yo lo voy a pegar. El policía de tránsito tiene su pitito, tiene su guardia bien puestos, está bien vestido porque él rápidamente va a reemplazar a nuestro amigo el semáforo si se malograba. Sí, porque él va a estar encargado de hacer la misma función que hace el semáforo. Él te va a dar el pase en el momento en que tú puedas cruzar la pista. Él va a indicar a los conductores en el momento que tienen que parar. Por eso que ellos tienen una jara de color rojo y tienen sus guantes. Y los guantes, cuando un policía le pone la mano así, ¿tú qué no te crees que te está haciendo el policía? ¿Te está saludando? No, su mano te está diciendo con un grito, ¡alto! ¡Pará! Y con su mano te dice, cruce, puede cruzar. Por eso te voy a enseñar otra lámina para que veas que él va a cumplir esta función, chicos. Va a cumplir la función de ayudar a nuestro amigo el semáforo. ¿Y quién lo va a hacer? El policía de tránsito. Aquí está. El policía de tránsito me va a ayudar a poder yo cruzar la pista. Por eso es importante respetar también al policía. Por eso se dice que al policía se le respeta. Porque él está tratando de cuidarte a ti y no solamente a ti, sino al mismo y a todos nosotros que están cuidando tu vida, igual que el semáforo. Así que, chicos, es importante respetar los colores del semáforo y, sobre todo, aprender qué significa cada uno de estos colores. Y no olvides que el semáforo es una señal de tránsito más importante que nosotros podamos tener. Así que, chicos, vamos a cantar y a bailar una bonita canción sobre el tema del semáforo y sus colores. Así que te invito a bailar esta bonita canción conmigo. ¡Vamos a bailar esta bonita canción conmigo! 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 ¡Vamos a bailar esta bonita canción! ¡Vamos a bailar esta bonita canción conmigo! 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 Chao, chao, amigo, con mi mano digo chao, chao, amigos, chao.